No sé cómo pasó, ni cómo sucedió Estoy en el fondo de un precipicio En la oscuridad busco la claridad Pero no la encuentro, estoy perdido Un rayo de luz cayó sobre mi vida Al mirar hacia arriba tu blancura me cegó En mi espíritu pude ver tu rostro Eras tú Jesús, quien me encontró En el camino tú extendiste tu mano Me levantaste, diste vida a este corazón De esta oscuridad tan profunda me sacaste Me diste vida, me diste amor y tu perdón No sé cómo pasó, ni cómo sucedió Estoy en el fondo de un precipicio En la oscuridad busco la claridad Pero no la encuentro, estoy perdido Un rayo de luz cayó sobre mi vida Al mirar hacia arriba tu blancura me cegó En mi espíritu pude ver tu rostro Eras tú Jesús, quien me encontró En el camino tú extendiste tu mano Me levantaste, diste vida a este corazón De esta oscuridad tan profunda me sacaste Me diste vida, me diste amor y tu perdón De esta oscuridad tan profunda me sacaste De esta oscuridad tan profunda me sacaste De esta oscuridad tan profunda me sacaste